Música 4.000 jugos Música Todo entrenador quiere tener mejores jugadores y a la medida que tengas más calidad y jugadores que compitan entre ellos, pues mejor. Pero tenemos que ver un poco cuál es la situación del club en función de las salidas que haya o no haya. Y ya sabéis que tenemos un condicionante claro, que es el fair play financiero. Con lo cual, bueno, hay cosas contra las cuales no puedes ir. No, trato de asimilarlo. Es decir, es que al final me preocupe o no me preocupe, al final tengo que hacerle frente. También os digo, me hubiera gustado llegar en otra circunstancia. La circunstancia que hace dos años se invirtió lo que se invirtió, el año pasado se invirtió con lo que se invirtió y ahora estamos justo en el punto contrario. Una temporada en la cual tenemos que reducir. Entonces, bueno, ¿me gusta? No. Me hubiera gustado otra cosa, pero es decir, la circunstancia es esa y le voy a hacer frente, seguro. Mustafi, desde luego, no contamos con que salga. Contamos con que Mustafi se quede, con lo cual, en principio, lo que se busca es un central. Bueno, como sabéis no me manifiesto en relación a eso, pero ya sabéis desde un inicio que se está buscando centrales o por lo menos un central para incorporar y a partir de ahí, pues lo mismo. Es decir, el mercado dirá si podemos o no podemos, cuál es, y en función también de las salidas que haya o no haya, ¿no? Sí, pueden tener salidas. ¿Tienen nivel deportivo? Hombre, el nivel deportivo lo han demostrado, ¿no? Normalmente tienen que ser jugadores que realmente añadan algo de valor a la plantilla, ¿no? Y en ambos casos pueden añadir. Luego, pues lo mismo. Veremos en función de cómo está la plantilla en cada momento, si tienen hueco o no, o si el mercado nos permite, ¿no? El incorporar a algún otro jugador. Hombre, a nadie se fichó porque es un jugador que tiene gran experiencia, calidad, es un jugador que, en base a lo que se quiere instaurar aquí, el modelo de juego que queremos instaurar, tiene las características adecuadas, porque además puede jugar en cualquiera de las tres posiciones avanzadas, avanzadas, aunque nosotros lo vemos más jugando por fuera que jugando de delantero puro, pero nos puede dar experiencia, calidad, desborde, gol, creo que puede dar muchas cosas, ¿no? Lo mismo que puede dar las Rodrigo, Santimina, Paco Alcácer. Ahora mismo, pues tenemos que ver el rendimiento que son capaces de dar ellos y lo que el mercado nos ofrece, ¿no? Pero también tenemos a Nani, que ya está firmado, ¿no? Con lo cual, en principio ya son cuatro y a la espera de los jugadores que están ahora mismo, pues intentando demostrar que pueden ser jugadores del Valencia, si tienen el tiempo suficiente o si realmente son capaces de plasmar en ese tiempo que pueden ser jugadores del Valencia, ¿no? Bueno, pues ahora mismo yo creo que está entrenando, bueno, más o menos como esperábamos y lógicamente cada uno, pues tiene que vivir sus circunstancias y en función de eso, pues responder, ¿no? No, sobre todo que se convenza de la importancia que tanto el club como el entrenador le da, ¿no? Incluso la plantilla, porque al final los jugadores tienen que ser valorados tanto por el club como el entrenador y por la plantilla y desde el punto de vista que me influye a mí, desde el punto de vista de entrenador, tengo claro, se lo he manifestado a él, se lo he manifestado al club, la plantilla lo sabe, que es un jugador importante, no muy importante, jugador con una calidad que es difícil de encontrar, con lo cual es uno de los jugadores sobre los cuales se quiere basar este proyecto. Bueno, yo creo que muchas veces no somos justos con los jugadores, ¿no? Y al final creo que es importante que los jugadores se sientan valorados y que sientan cariño, ¿no? Tanto por parte del entrenador, siempre y cuando tengan un nivel de profesionalidad y de implicación suficiente, ¿no? Y creo que a veces nos confundimos en eso, ¿no? Pensamos que a los jugadores con pagarles es suficiente y hoy en día cualquier club paga. Y así como anteriormente quizá el Valencia podía ser uno de los clubes que más pagase, ahora no es el caso. Es decir, hay equipos que pueden pagar tanto o más que el Valencia, con lo cual tenemos que ser capaces de dar algo que otro club no dé, ¿no? Y es el cariño, el hacerles ver que les valoramos no solo como jugadores, sino también como personas y que se den cuenta que nos preocupamos de ellos, ¿no? Porque incluso ahora mismo con el dinero que hay en la premia, imaginaros si los clubes pueden pagar, ¿no? Entonces nosotros tenemos que dar algo más. Y creo que en Valencia tenemos ejemplos en los últimos años en los cuales ha habido jugadores en los cuales en un momento determinado se han ido y hemos pensado, bueno, pues no pasa nada. Y luego nos damos cuenta que hemos perdido grandes jugadores, ¿no? Con lo cual creo que además de pagar a los jugadores, pues tenemos que valorarles en cuanto al rendimiento que dan y la aportación que pueden tener al equipo, ¿no? Y creo que en este caso, pues Dani Parejo, todos tenemos claro, el club, el entrenador y los propios compañeros que es un jugador importante, ¿no? Para este proyecto. ¿Y a qué? Eso es algo que yo no puedo responder. Es decir, yo te respondo lo que a mí me atañe. Bueno, él ya ha demostrado, ya ha demostrado en Befica que puede ser un jugador importante, ¿no? Creo que en dos temporadas tuvo 16 y 18 goles, ¿no? Y aquí, bueno, pues las circunstancias han hecho que no hayamos podido ver al mejor Rodrigo. Pero lo mismo que no hemos visto al mejor Enzo o no hemos visto al mejor Paco Alcácer o no hemos visto al final, como os decía el año pasado, las temporadas en las cuales el colectivo no funciona, toda la individualidad se ve penalizada, ¿no? Y aquí en el último año, pues los jugadores individualmente se han visto penalizados, ¿no? Bueno, en principio esa era la idea inicial. Entonces, a partir de ahí vamos a ver si el mercado lo permite. Porque una cosa es lo que pretendamos y otra es las oportunidades que el mercado te ofrece, ¿no? Tenemos tres grandes porteros. Y lógicamente es difícil mantener tres grandes porteros. Muy difícil porque, lógicamente, hay uno de ellos que va a tener poca participación y yo creo que los tres ninguno está en ese momento de su carrera, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver las próximas semanas qué es lo que nos depara, ¿no? Alves, sí, por supuesto. Alves es un jugador con contrato, el cual hizo un final de temporada, si recordáis, fantástico. Creo que todavía incluso está por dar lo mejor de sí. Los porteros con su edad son los momentos que tienen una gran experiencia, que mejoran a nivel táctico, a nivel de posicionamiento, tienen ese grado de madurez para conocerse, incluso, pues como le pasaba a Callizares, ¿no? En su momento que sabía cuánto tenía que entrenar, en qué momento tenía que descansar. Cosas que muchas veces en la juventud no las tienes, ¿no? Esa pausa para saber que lo más importante es el rendimiento del domingo, ¿no? Y que muchas veces tienes que tener más pausa durante la semana. Entonces, creo que Diego Alves está en un momento de su carrera excepcional y nosotros vamos a tratar de aprovecharlo, siempre y cuando el mercado no diga otra cosa. Y no para finalizar con los porteros, porque creo que es importante también valorar que Marc Ryan es un portero fantástico y con el cual también estamos convencidos que teníamos la portería totalmente cubierta. En el caso de Jaume, pues nos tengo que decir que aparte de los aspectos, vamos a decir, más deportivos son lo que aporta a nivel de implicación, trabajo e identificación con el club, ¿no? Con el club, con la provincia y que es importante también. Con lo cual, cada uno de ellos nos aporta cosas muy importantes y cualquiera de ellos, pues la verdad es que sería una pena perderlo. Sí, claro que tienen, sí, sí, totalmente. Y el otro día, por ejemplo, demostraron que tuvieron un rendimiento, que no les pudo el entorno ni el número de espectadores, ni tener enfrente un equipo que estaba ya en un punto de forma importante con el Feyenoord. Pero al final, lo importante y lo difícil de la juventud es mantener el rendimiento, ¿no? Con lo cual, sabes que en ese tipo de jugador es muy difícil confiar para una temporada entera, ¿no? Que en momentos puntuales pueden ser jugadores que nos cubren huecos, seguro. Y que alguno de ellos quizá puede incluso estabilizarse en el primer equipo, pues quizá sí. Yo estoy deseando, incluso tengo esperanzas que alguno de ellos se pueda estabilizar, no te digo para jugar 20 partidos, pero sí para ser parte del equipo en el día a día y en un momento determinado, pues seguir creciendo, pero seguir creciendo siendo parte del primer equipo, ¿no? Ojalá sean capaces de demostrarlo en estas semanas, pero en alguno de ellos además estoy convencido que va a ser futbolista. Luego, el proceso que va a llevar y cómo va a evolucionar, lo rápido o el tiempo que necesite, eso ya muchas veces depende un poco de ellos, ¿no? Pero estoy convencido que alguno de ellos lo va a conseguir seguro. Creo que ellos merecen tener más tiempo para que puedan demostrar si pueden ser o no. Con algunos puedes tenerlo más claro, pero todavía tener dudas, y con otros puedes tener menos dudas, pero bueno, todavía creo que es pronto y sobre todo teniendo en cuenta que tenemos que saber también qué es lo que puede entrar, ¿no? Sí, pero es algo que tengo que asumir, es decir, yo decir lo contrario, me diría. Es decir, yo sé que al final voy a tener menos margen que podría tener cualquier otro entrenador, incluso haciendo más, y otro entrenador haciendo menos tendría más margen que el que voy a tener yo, pero bueno, es como es y lo acepto como tal. Muy bien, chicos. Sí, venga. Sí, venga.